La alcaldesa Elvira Paneagua Rodríguez reconoció que no había señalización del ducto de gas de Pemex, que fue perforado accidentalmente en la limpieza del río Laja. Sin embargo, se negó a señalar un responsable, pues comentó que será la Fiscalía General de la República la que a través de las investigaciones deslinda responsabilidades. Comentó que la limpieza del río Laja no contaba con un proyecto ejecutivo, pero sí uno donde se especificaban los trabajos. Sí hay un documento, por supuesto que sí lo hay, el término a lo mejor no es lo correcto proyecto ejecutivo como tal, pero sí lo hay, es un proyecto, un documento donde se especifica los alcances y lo que se va a realizar. Insisto, son acciones las que se realizaron, con esas convenimos, con esas de ahí, y son de limpieza y de reforzamiento de los botas. Reiteró que el documento de la limpieza sí se especificaba el concepto y los alcances de un proyecto ejecutivo, los tramos de limpieza, los costos y el reforzamiento de bordos. La alcaldesa agregó que las dos primeras horas de la explosión se evacuaron a 104 personas, cuando se vio que no había riesgo, se les permitió el paso. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.